Sí, bueno, nosotros venimos planteando de hace un tiempo atrás ya algunos problemas que son comunes del Gran Jujuy y charlando con los presidentes del Consejo Deliberante de San Salvador y Yala hoy firmamos un acta en donde nos comprometemos a trabajar en nuestros Consejos Deliberantes y también con los ejecutivos municipales para solicitar la creación del Parlamento del Gran Jujuy en donde podamos debatir y sobre todo trabajar temas que son de intereses comunes a todo lo que es el área metropolitana que desde hace mucho tiempo se viene trabajando y sobre todo en lo que vienen avanzando los ejecutivos municipales en todos los trabajos referentes a trabajos en común de nuestras comunidades ya que nosotros, Palpalá, con el Departamento de Dr. Manuel Belgrano y San Salvador y lo que es Alto Comedero por el lado sureste nos separa únicamente de una avenida que es La Juella y así digamos también por la ruta provincial número uno en donde es el Río Blanco y los Arenales prácticamente digamos también ya estamos unidos, hay una separación geográfica que es el Río Los Blancos y por la zona de Guerilla, toda esa zona también se viene avanzando así que bueno, tenemos temas en comunes que debemos debatir y ponernos de acuerdo en todo lo que es los planteamientos para el futuro y el diseño del crecimiento demográfico que tienen nuestras ciudades todos los convenios, todo lo que sea sumar, lo que sea poder traer proyectos, iniciativas, debate a nosotros nos interesa mucho en Yala, estamos participando activamente de todo lo que es el Gran Jujuy y creemos que todo esto va a venir a traer proyectos y soluciones a todo lo que es la idea de crecimiento que tenemos dentro del municipio de Yala hemos tenido un crecimiento demográfico muy grande y queremos ir de la mano de lo que es Jujuy Capital de lo que es Palpalá, que son dos municipalidades que son muy grandes y vemos muchos puntos en común para poder trabajar sobre todo lo que son las ideas, los debates para poder llegar a consensos son muy importantes y nosotros desde Yala no queríamos ser ajeno y por eso encantado hemos venido a firmar hoy lo que es la propuesta para crear el Parlamento del Gran Jujuy La verdad que creo que es una reunión muy importante un proyecto que venimos tratando hace algún tiempo ya con los presidentes de los consejos deliberantes de Yala y de Palpalá, la constitución del Parlamento del Gran Jujuy un espacio de debate, un espacio de asesoramiento donde podamos justamente tratar las problemáticas comunes que tienen las ciudades de Palpalá, de San Salvador y de Yala en ese espacio geográfico que es el Gran Jujuy porque los problemas de los vecinos no conocen de fronteras, no conocen de jurisdicciones así que tratar las distintas temáticas en el marco de este espacio reuniendo a todos los concejales de las tres jurisdicciones creo que es un hecho muy importante en ese sentido hemos ya arribado a un acuerdo de avanzar con este proyecto le estamos solicitando a los departamentos ejecutivos la firma de un convenio específico con un proyecto que les estamos elevando como una forma de buscar los acuerdos y los consensos necesarios la idea sería avanzar lo antes posible entre San Salvador de Jujuy y Palpalá hay una avenida que nos divide, la avenida Juellar la idea es que podamos trabajar en conjunto las problemáticas en ese sector con Yala tenemos también muchas relaciones de manera permanente incluso el sistema de transporte que tienen hoy en Yala es de alguna manera ejecutado por el municipio de la capital así que bueno, con la decisión de trabajar juntos por un mejor Jujuy bueno, con respecto a la próxima sesión ordinaria ¿qué fecha hay? vamos a sesionar la que estaba prevista para la semana pasada la vamos a hacer en el transcurso del día miércoles el miércoles a la tarde a fin de avanzar para poder llevar adelante lo que es justamente el orden del día que teníamos previsto